La Santísima Virgen María pues le arranca a Jesús este primer milagro, el convertir el agua en vino. Hoy le pedimos al Señor los milagros de curaciones ante la situación que estamos viviendo. ¿Y qué le pedimos al Señor? Señor, pues ya que se acabe esto, ya que podamos estar en paz. Y primero Dios, con cuidado nuestro, poniendo todo nuestro empeño para que esta pandemia termine, saldremos adelante. Con la fe en Dios, con nuestra confianza y esperanza puesta en Él, pero también con los protocolos necesarios de salud, primero Dios saldremos adelante. La nueva y definitiva alianza, ejemplificada en términos esponsales, tiene serias consecuencias, especialmente en nuestros tiempos. El matrimonio, la familia, son desvalorizados, despreciados y hasta atacados abiertamente. Y el Papa Francisco nos ha invitado a redescubrir el verdadero sentido del matrimonio y de la familia. Ya que en el matrimonio cristiano se hace presente la alianza nueva, necesitamos anunciarlo, proclamarlo, como ese proyecto salvador de Dios. Por eso los invito, queridos hermanos, a que hoy, a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar y celebrar, que se refiere a la alianza de Dios con su pueblo, a la alianza de Cristo con su iglesia, en términos esponsales, que le pidamos a Dios nuestro Señor, que el Espíritu Santo, que distribuye sus dones o carismas, se manifieste en cada matrimonio, en cada familia, para que nunca les falte el vino dulce, el vino nuevo del amor. Y sean signos preclaros de la entrega de Cristo por su esposa, la iglesia. Ese es el modelo, la fidelidad de Cristo con su iglesia, la fidelidad de la iglesia con su Señor.